Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando acá abajo en la descripción. Hoy vamos a traer un nuevo video, la neta, no sabía que grabar. Que agradable sujeto. Entonces, mi ardilla me estuvo girando y dije, no, pues vamos a grabar una partita del Free Fire, porque ya no habíamos traído una partidita, así que hoy vamos a jugar una nueva partida. Tengo un título pensado, que es Buscando Hackers. No mames, qué asco. Pero bueno, vamos a buscar unos cuantos hackers, espero que no se le da bien la partida. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, bro, no sé qué esperas, bro, no sé qué esperas. Esta muñequita se me ve solita, eh. Pues sí, güey, no mames. Se me ve, se me ve, como que el ping se me sube, se me suben las ganas de estar contigo y bebé. ¡Puta, qué ofertón! No sé qué se me suba, pero se sube el ping, la neta. Así que vámonos a unas partes por acá. Vamos a ganar todo ese pequeño luz. La neta, es que yo le doy click a si papá y se agarra como... Ay, no, 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 a ver, bro, a ver, bro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo de la...? ¿Dónde estás, bro, dónde estás, bro? Ay, qué me lo... Hijo de su guarra madre, me ganaron aquí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esas son guarradas, neta, neta que esas son guarradas, neta, neta. No hagan eso, compitas. Mis suscriptores no pueden hacer eso. No hagan eso, brothers. No se roben las kills. No se las roben. Era, era mi kill, era mi kill, era mi kill. Dirás, el otro men se la encontró primero. Era mi kill. Oigan, acabo de agarrar una botella de refri que está congelada y se está regando todo acá. Pero bueno, no importa, no nos pueden hacer nada. Vámonos más para acá. Vamos a ver si nos encontramos una rica Scar, nos encontramos una vida con ella. Ah, caray, eso sí me interesa. Pero no lo creo, bro. Ok, una glue, no hay pedo, no hay pedo, ok. A ver, dame una M60, una Scar, bro. Oigan, oye, bro, dame algo, bro. Ya estará luteado todo esto, ¿verdad? Hasta crees que iba a estar todo chido, Kevin. Es que ya ni para darles un francazo hasta allá. No es como que la Mp40 diga. Solo por qué ahora es Kevin voy a llegar hasta 900.473 metros. Ni, pero vamos por acá. La idea de chingón. Ok. Oigan, neta que ya se agarraron todo. Déjenme, no sean mala onda y déjenme una pinche Scar. Un M60 tan siquiera. Un M4. Es que neta que hace falta en nuestra vida. Hace falta en nuestra vida una Scar. Un M60 o un M4 a 1. Y si quiero chaleco el 3 tengo. Espérate, 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 bro. ¿Me permites? Gracias, bro. ¿Me permites? Yo solo déjame reparar mi chaleco. Y ahora si nos agarramos a otra en casa, zeta. Ay, que ya lo escuché. Ay, que ya lo escuché, bro. 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 Sube, sube, güey. O sea, baja. Baja, bro, baja, bro. Dale, bro, dale, bro. Estas en confianza estás en tu casa, bro. Dale, bro, yo no voy a subirlo. Dale, bro, dale, bro. No tengo... Ay, hijo, hijo. Va a estar arriba, va a estar arriba. Uy, sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Como son los chingones. La neta no sé si le di. Pero son los chingones. O sea, son los... A ver, bro, a ver, bro, a ver, bro. Déjame analizarte. Déjame ver cómo le haces, bro. Déjame ver tus cochinadas que haces, bro. Acércate, viejo, acércate. A ver, bro, baja, ¿dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? La neta no tengo tanto tiempo, bro. Si quieres bajar, puedes bajar. La neta yo soy bien manco. ¿Qué le haces, bro? ¿Qué le haces, bro? ¿Qué le haces, bro? ¿Qué le haces, bro? Este, güey, es el credonato. ¿Qué pasa? Ahora sí viene lo chido. Solo tengo una blue. La concha es que ese... Ese man tiene todo el posicionamiento. Es hacker, es hacker, es hacker. Es hacker, es hacker. Es hacker, es hacker. Ah, huevo, es hacker. Ah, huevo, es hacker. Ah, ya, ¿saben qué? Por algo Diosito me dijo que subiera. El macho. Ah, qué... Órale, bro, como me lo enseñaron, donato. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. La pinche glue no se pone. Como donato, bro, como donato, bro, como donato, bro. Dale, juegale, bro, dale, bro. Juegale, saque tres mamás, bro. Así me gusta, hijo de tu mamá. Eso no me lo esperaba. ¡Era hacker! Díganle los comentarios. O sea, por favor, que haja que el paciente no estamos buscando más. Ahora, lebro. ¿Es que no se puede decir que se nos han conocido para tu casa? Y vamos a quitar esa vida, porque si no, la neta, uno pizzi en manco, se la fue comerá con huevito y jamón. Ahora, lebro, vamos para acá, vamos para acá. déjame por favor que el champiñón se queda así normal porque como nutritivas es como no sea una lechuga es así tú chingate una lechuga y chiquete un champiñón vamos a utilizarlo vamos a utilizarlo sólo porque somos chingones vamos a decir de aquí a piquirás cómo se puede no lo seguro disculpa déjame agarrar estas bolitas porque la gente más en cuenta no se puede a la neta vamos a seguir aguantando y qué gran cambio y se mirar qué gran cambio y esta ciudad sin ti bobe esponja punto van sin nombre nombre cada vez que intenten usar el plenador se cayó el agua porque la neta quien puede hacer nos pueden hacer daño la neta nos pueden hacer daño no si encontramos un hacker o no pero pero no sé por qué no sé por qué se me ocurrió la idea de buscar jacques el free fire y haya sido espérate espérate güey que escuché un coche no hagas sus guardadas pinche coche no hagas sus guardadas de apachorrarme ahora para saber dónde se fue ahora para saber dónde se fue y ahora para saber dónde dónde chingado hay una club siento que se fue el drop no hagas sus guardadas no gastos guardadas no no gastos guardadas no gastos guardadas por qué miedo qué haces bro que haces pero estamos en combate bros no estamos en la playita para que te acuestas Y eso que decían Que nunca iba a servir para nada Ay bro Te voy a dar unas pinches clases Para que sepas como Espérate mejor no hablo Espérate mejor no hablo que viene un wey atrás de mi Ah no que son dos Que pedo Espérate wey Te vuelves para que me andes dando trancazos Y luego me llaman a mi Ay no 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 Ahora quien me llama La concha Bueno Bueno Adios Pues este juego free file Me interrumpa por favor Tienes mi respeto Stark Ay que me Que wey Siento que tienes mas Ya wey muérete wey Es que el de bien Es que este wey me llamó ¿A cuándo? Uy hijo de tu mano Se quedó uno Era hacker Era hacker Se quedó uno Era hacker Se quedó uno Se quedó uno ¿Quién se queda uno? ¿Quién se queda uno? Yo por ahí no paso Nadie se queda uno Era hacker Era hacker Díganme por favor en los comentarios Era hacker Y luego este wey que me llamó Les voy a pasar el número Para que lo vayan a salgar ¿Saben qué? Ya hasta aquí vamos dejando este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Díganme si ese wey era hacker O no Dejenme ver si muere Si no muere es hacker Y si muere también es hacker Porque los hackers también mueren Así que Veamos ¿Quién pone una mina ahí bro? ¿Quién pone una mina ahí bro? ¿Quién pone una mina ahí bro? Dale bro Dale bro Dale bro Sáquete tú Fuá Sáquete tú Aimbot Sáquete tú ¿Qué Laura? No sé No sé si hay que le hago aquí Pro Dale bro ¿Qué haces? Ya haya sido Cuidado de la mina Claro ¿Quién iba a esperar ahí una mina? Era hacker Era hacker Era hacker La 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 Espacio La M10 No le puede ganar La Mp90 A la Mp40 Así que sí Así que sí Así que sí Era hacker ¿Cuánto se quedó? 18 16 18 18 más 1 19 Con lo cual 19 likes Ok ok Que voy a cumplir 19 años En el próximo año Así que Todo bien Pero bueno Hasta aquí iremos dejando este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y déjenme hablar con este Wey que me llamó Era de Telcel No sé de dónde Para decirle que Que por su culpa Me mataron Por su culpa me mataron Porque no vi que haya pasado Pero bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Chao Chao